¿Qué tal amigos del canal? Esto es el Mecanica Motos, bienvenidos a este video que se llama fallas comunes de taller Este video lo saque porque me lo dejaron ahí escrito en los comentarios, me dijeron oye que es lo que pasa cuando le ponemos más aceite de lo normal a nuestro motor Que es lo que sucede, se daña, se chinga, que onda, que es lo que pasa con eso Bueno, aquí lo que hay que aclarar es de que hay tolerancias, un litro hacia arriba y hacia abajo no pasa absolutamente nada ¿Por qué? Este motor trabaja con un litro de aceite pero vas a comprar porque quieres hacer la afinación Vas con Doña Pelos, con Chencha la del Molino y te dice 950 mililitros Quiere decir que le estás poniendo de entrada 50 mililitros menos Le quitas el tapón, lo comienzas a echar y se te tira un poquito, ¿no? No importa Como te da flojera, esperar a que se caiga todo el aceite, dices ya está y se quedó un poquito en el envase Ya no son 950 mililitros, ya es un poquito menos, poquito menos nada más Y aparte de eso comienzas a tirar aceite por la junta, por los retenes, comienza a salir aceite Y a lo mejor también quema tu motor el aceite, ya estamos disminuyendo esto ¿Qué consecuencias tenemos aquí? Pues no son tan notorias, todo está trabajando normal, todo bien bien Pero si ponemos una gráfica para poner ejemplos, supongamos Aquí en este canal nos lo vimos del supongamos, ¿no? Supongamos que tenemos que recorrer de 0 a 1 hora Una hora completita, ciertos kilómetros a ciertas revoluciones Con un litro de aceite vas a tener una temperatura, pues estable, ¿no? Entre comillas estable Una cierta temperatura Pero con menos aceite y si recorres la misma cantidad, la misma hora, las mismas revoluciones Tu motor va a calentarse un poquito más ¿Esto por qué? Sencillamente por la razón de que el aceite de nuestro motor cumple con dos funciones muy importantes La primera, pues ya sabemos que es lubricar todos los componentes del motor Todos los componentes internos, los roces entre metales y metales Y así evita o retarda el desgaste de estos mismos La otra cosa que hace tu aceite es estabilizar un poco en temperatura tu motor Suponiendo que un motor no trabajara con aceite y este comenzara a trabajar, a trabajar Llegaría a temperaturas que sobrepasan los 1000 grados centígrados Así tan de caliente Porque nuestro pistón anda hacia arriba y hacia abajo Y tú le estás dando con todo, imagínense ese calor El aceite hace que te llegue hasta 80, 90 grados centígrados Que no sobrepase los 100, ajá, con el aceite Por eso cuando tienes menos se puede llegar a calentar un poquito más Porque le falta este, ajá Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando le pones un poco más de aceite? Pues no tendríamos gran consecuencia, no pasaría absolutamente nada Estaríamos hablando de unos 150 mililitros hacia abajo Quizás un poquito menos de los, a lo mejor como entre 100 mililitros más Tampoco pasa nada Les voy a comentar una historia Hace tiempo un cliente le fui a hacer una afinación Y ahí puse mi charolita Y ahí lo tengo marcado Más o menos ubico cuánto es un litro Le comencé a, a este, comenzó a salir el aceite Siempre es menos, siempre sale menos de lo que le echas Comenzó a tirar el aceite Pero vi que llegó al litro Y después seguía saliendo Y dije, no, esto ya no es normal Le pregunté al cliente ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué está saliendo más? Ah, lo que pasa es que he hecho rellenos Porque quema, mi motor quema aceite Y le he rellenado Porque dicen que se desviela si no lleva aceite Esta persona le quitaba el tapón Le echaba Pero nunca se fijaba en la bayoneta Le echaba y le echaba Ahí no tendríamos gran consecuencia Como les repito Si son 100 o 120 mililitros más El problema ya viene cuando le pones un poco más Suponiendo que le metes un litro 300 miligramos ¿Qué mililitros? Sí, mililitros, perdón Le pones eso Entonces, de entrada, la moto se va a sentir un poco más pesada En arrancar cuando haya frío Porque tienes más aceite Tienes que mover más Ajá Tiene que haber más fuerza Y tú le puedes dar y puedes batallar Ya una vez que tu motor arrancó Porque ya el aceite comenzó a circular Pues quizás se sienta un poco pesada Un poco pesada Le aceleras pero sientes como que se siente medio sonza la moto Ajá Después de eso te puede Dependiendo la cantidad del aceite que tengas Se puede El aceite busca salidas Por ejemplo Aquí tenemos De este lado Una respiración del motor Para que todo lo caliente Por aquí sale Aquí lleva una manguera Que va hacia el filtro de aire En las scooter Igual lleva una manguera Que va hacia el filtro de aire Ajá Pero, pues como les digo El aceite busca salidas Puede que el aceite Bote hacia arriba En algunos casos De algunas personas Me han comentado Que han quitado Su tapa del filtro de aire Y se encuentra bastante lleno de aceite Su Su filtro Pues ya saben Posiblemente Esa sea una de las causas Es normal Que tengamos un poco Pero tampoco es tan en exceso Ok Pero bueno Ya tenemos la segunda consecuencia La tercera consecuencia Es Como el aceite Y todo ese volumen Anda por todo El motor Pues busca también salidas Puede que sea Por los anillos Por ahí que se salga Porque ya está muy saturado De aceite Por ahí se salga Y no se abastece A lo mejor Tus anillos Sin limpiar todo Sino deja un poquito Y de ahí comienza a salir Pero eso Te lo dije En Te 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 lo Te lo digo Puede que suceda Ajá Pero es un Algo que Que en teoría Así es Ajá El aceite busca salidas Se siente pesado Se va hacia tu filtro de aire Y puede que Ya comience a salir Humo azul Pitch cool Pitch cool A la